La verdad, el otro día estuvimos con Fabio Meyer, que es de la Región Quinta. Estuvimos recorriéndolo, nos pusimos a disposición, tenemos una muy buena relación. ¿Qué pasó en la recorrida? Nosotros estuvimos recorriendo junto con él y realmente entre los dos hemos visto las deficiencias que tiene la construcción, es lamentable. ¿Un ejemplo, Intendente? Y te tengo que enumerar desde humedad de cimiento con revoques caídos hasta paredes rajadas, aberturas que no abren, desagües de techo con caída libre, pisos colocados sin la pastina correspondiente, mal revoque, revoques caídos, falta de pintura, falta de colocación en los cielos rasos, se ve hasta los hierros de las vigas de los techos. ¿Y ahora? Grandes falencias. Una garantía, pero son muchas falencias. La empresa dice que tenía un año de garantía, la licitación tenía un año de garantía, esperemos que cumplan con las reparaciones como dicen. En esto quiero aclarar algo, el municipio de la ciudad de Las Parejas no tenía el control de la obra, no tenía la audición de la obra, simplemente... ¿Qué controlaba? Que fue la pregunta del millón que hoy surgió. A mí lo que me dijeron que había un maestro mayor de obras enviado del Ministerio de Educación de la Nación, que era el auditor de obra. ¿Quién firmaba los certificados? Estaría bueno saberlo, porque realmente si firmó un certificado a esta empresa, realmente la empresa lo que ha hecho es un... yo lo dije el otro día de esta manera, es un desprecio a la construcción. Lo estaba diciendo antes a Marianela Vitti, digo, vos sos arquitecta, si entras ahí te vas a largar a llorar, porque realmente te va a dar lástima de la forma en que está construido un edificio nuevo cuando uno habla de una escuela o del edificio que uno hable. Lamentablemente tiene que estar en funcionamiento, uno se pone contento porque inaugurar una nueva escuela no se inaugura todos los días. ¿Puede arrancar a funcionar con los chicos adentro? Como realmente va a arrancar con primero, segundo y tercer grado, aparentemente la empresa se compromete y haciendo las reparaciones en el transcurso del tiempo, y hay una parte de la escuela que se va a utilizar y otra que no, porque no van a estar todas las aulas cubiertas, así que bueno, lo estábamos hablando con Fabio Meyer, que es el delegado del Ministerio acá de la provincia, y esperemos que puedan hacer que la empresa reconozca las reparaciones que tiene que hacer y que quede en las condiciones que tiene que estar. Te vuelvo a repetir, lamentablemente desde el municipio no teníamos la auditoría de esta obra, Fabio me dijo que tampoco sabía mucho cómo era, pero que él, le habían dicho que la audición la tenía un maestro mayor de obras enviado del Ministerio de Educación de Nación a controlar esta empresa, realmente deja mucho que desear lo que ha hecho esta empresa, realmente me parece que no es una empresa seria, por lo menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!